La Municipalidad de Guari empeñada en atender las necesidades de los pueblos y caceríos continúa con la ejecución del pool de obras de saneamiento básico. Esta vez se colocó la primera piedra en el cacerío de Mituchaca del centro poblado de Guamparán, acto al que asistió el burgo maestro guarino, siendo recibido con algarabía por los pobladores. Iniciado la ceremonia, el alcalde profesor Teodoro Moisés Acuña Benítez se dirigió a los presentes, refiriéndose a la obra, mejoramiento y ampliación del sistema básico rural, cuya capacidad del reservorio será de 6.50 metros cúbicos y beneficiará a 33 familias. Decisión de nosotros, decisión del Consejo Municipal de la Junta de Edilicia, era apostar lo que es saneamiento básico, con el presupuesto de 2011, lo cual lo estamos ejecutando 90% o digamos 95%, solamente me falta adjudicar, es institución educativa de Colcas. Sí, las autoridades de algunos jóvenes que han querido siempre que nuestro Mituchaca crezca. Esa es una de las primeras obras que vamos a realizar. Bien es cierto, nuestro centro poblado de Guamparán es grande, tiene bastantes caseríos y por suerte nuestra y todos los caseríos tienen sobrita. Y hemos también dialogado con cada uno de los empresarios para que pueda dar la oportunidad de trabajo a los amigos del lugar. Un empresario paisano nuestro, Guamparino, desde luego, ¿quién va a garantizar la obra? Les pido a cada uno de ustedes, vigilar la obra. Posiblemente ustedes mismos van a trabajar. Quisiera pues que hagan con amor, con cariño, porque esa obra es para ustedes. Solucionaremos el problema, nuestro agua y desagüe. Y por tanto, pues, pido a cada uno de ustedes trabajar con mucha voluntad. En conciencia de cada uno de ustedes va a estar la obra del agua, que es el primordial, el desagüe, que es fundamental para que no haya contaminación. Y en ese sentido, amigos de Mituchaca, una vez más presente acá y espero pues volver en inauguración. Muchas gracias por permitirme estar frente a ustedes y estaremos siempre pues vigilantes y celosos de nuestras obras y así mismo pues cualquier coordinación también con nuestro alcalde de Centro Poblado, para eso han elegido. A su turno, el alcalde del Centro Poblado de Guamparán, profesor Johnny Conque Muñoz, agradeció el gesto de la gestión Edil de Huari, que bajo el liderazgo del alcalde, está ejecutando proyectos a favor de los sectores más pobres, como lo es Mituchaca. Bien, es cierto, esta obra fue esperada desde el año 2008. Mi persona está haciendo seguimiento, pero no hemos logrado hasta el día de hoy. Señor alcalde, creo que esta obra, la comunidad, tanto esperado, va a quedar hoy conforme. El empresario va a controlar su trabajo y la comunidad va a poner su mano de obra. Es el compromiso de acá. Entonces, señor alcalde, también yo soy hijo de esta comunidad, mi persona también queda agradecida, y así los proyectos posteriores que vienen, que sea bienvenido en el progreso de nuestras comunidades. Le agradezco bastante, la comunidad quedará agradecida, y así sentaremos el día de inauguración. Por su parte, el representante del consorcio FAME, responsable de ejecutar la obra, se comprometió a cumplir con las exigencias técnicas del expediente, de modo que la obra quede en perfectas condiciones y con las garantías del caso. Hoy día es un día muy trascendental, muy histórico para Mituchaca. Yo sé que, y a partir de hoy, Mituchaca ve con sus propios ojos o verá el progreso que la voluntad del cuerpo técnico de la municipalidad de Wariel. Bueno, como empresa, nosotros, la empresa tiene como razón de ser a ustedes. La finalidad es satisfacer a ustedes y lograr el objetivo de esta obra. Hacerlo bien coordinadamente con ustedes, este es un inicio de un progreso hacia el futuro. De otro lado, el jefe de obras de la municipalidad dio detalles de la obra, indicando que el plazo de ejecución es de tres meses y el monto de inversión asciende a la suma de 852.027.94 soles. El proyecto se denomina mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico rural de la localidad de Mituchaca, distrito de Wariel, provincia de Wariel. El presupuesto o monto al cual la obra va a costar es la de 851.027.94 soles. La empresa ganadora, empresa, corporación, FAME, SAC. El plazo de ejecución de este proyecto es de tres meses y contempla las siguientes metas. Se trata del mejoramiento del sistema de agua potable, o sea, construcción de dos captaciones, línea de conducción, reservorios y red de distribución, más conexiones domiciliarias. Además de una línea, bueno, de lo que es la red de colectora del desagüe, más buzones, más su planta de tratamiento. Uno de los pobladores emocionado agradeció al alcalde Guarino por la obra que se está ejecutando y exigió a la empresa ejecutora que cumpla los compromisos suscritos en la contrata. Es bien cierto, señores, ante año pasado, profesor Cuchín, cuando vino acá, cuando hacemos su invitación acá, los simpatizantes se comprometió lo que es saneamiento básico, pero ahorita está cristalizando, señores. Estamos viendo con los hechos. Otros no creían, pero ahorita está en la realidad. Pero gracias a mis sugerencias como hijo del pueblo, como Mituchaquino. Como ha sido un ganador de la empresa, tal y cual como han ganado, también quisiera que trabaje. Luego se colocó la primera piedra, acto que recayó en la persona del alcalde del centro poblado de Guamparán. La ceremonia finalizó cuando el alcalde de Guari, acompañado de una dama del lugar, rompieron el champán, en señal del ofrecimiento cumplido y por el éxito de la obra. ¡Bravo! 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 Gracias.